Lo que el país hoy día puede tener muy claro es que el gobierno ha cambiado la forma de poder enfrentar un problema de Estado que se arrastra hace mucho tiempo y que hasta la hora no ha dado resultados concretos. El gobierno no se está preocupando sólo de los efectos superficiales del problema, que por cierto los está enfrentando haciendo cumplir el Estado de Derecho, sino que además se está preocupando de las causas profundas de la injusticia, del despojo y de la violencia de la Araucanía con una agenda de diálogo, con una agenda de reconocimiento, con una agenda de participación, con una agenda de desarrollo. Y por eso es que yo creo que hoy día los diputados de la nueva mayoría independiente lo que hemos hecho es reafirmar el compromiso de la estrategia del gobierno y le hacemos un llamado a todos los sectores políticos, porque las responsabilidades de los errores del pasado son compartidas y por lo tanto también el desafío de poder asumir con altura de miras y con una mirada de país el futuro para nuestra región, para quienes estaban a ambos lados de la tribuna hoy puedan sentirse con el derecho a vivir en paz y en tranquilidad en nuestra región, que realmente seamos capaces de respaldar esta nueva estrategia del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que tiene al Ministro del Interior y al Intendente Cuenchumilla como sus principales protagonistas.